Cuando a la tarde el antideceré nacen las sombras, en la actitud los cafetales volven a sentir. Esa tristeza del amor de la vieja moneta, en el letargo de la noche parece decir. Cuando a la tarde el antideceré nacen las sombras, en la actitud los cafetales volven a sentir. Esa tristeza del amor de la vieja moneta, en el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambó Manuel en su amargura. Cuando a la tarde el antideceré nacen las sombras, en la actitud los cafetales volven a sentir. Esa tristeza del amor de la vieja moneta, en el letargo de la noche parece decir. Oh, 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 una pena de amor, una tristeza, lleva el zambó Manuel en su amargura. Cuando a la tarde el antideceré nacen las sombras, en la actitud los cafetales volven a sentir. Esa tristeza del amor de la vieja moneta, en el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambó Manuel en su amargura. Esa tristeza del amor, una pena de amor, una tristeza, lleva el zambó Manuel en su amargura. Cuando a la tarde el antideceré nacen las sombras, en la actitud los cafetales volven a sentir. Esa tristeza del amor, una pena de amor, una tristeza, lleva el zambó Manuel en su amargura. Hasta la noche cansado moliendo café.